Hola, buenos días y bienvenidos al tutorial de cómo realizar un muñeco de plastelina. Comenzamos agradeciendo las imágenes prestadas de la revista Aldebaran. Lo que necesitamos, necesitamos cuatro palillos y tres bolas de colores distintas. Una sería rosa para la cara, las piernas y los pies. Otra sería azul, marrón, pues según el vestido que queramos ponerlo. Y la que es marroncita, pues para el pelo y semejante. Primero moldearíamos la cabeza y haríamos un redondel. Como este. Aquí lo veis mejor acabado. Después, con cuatro churros, conseguiríamos las manos y los pies. Los pies aplastamos un extremo y doblamos hasta conseguir un ángulo recto. De esta manera. Y así tenemos dos pies. Las manos aplastamos un extremo del churro. Pelizcamos un lateral y obtenemos así también el pulgar. Aquí tenemos las dos manos. El cuerpo tiene forma de letra T. Y al cuerpo que le corresponderían las manos, los pies y la cabeza, colocamos los palillos en el cuerpo para la cabeza, las manos y los pies. Insertamos los pies. Sin que llegue hasta el fondo, insertamos la cabeza. Así tenemos el muñeco. Pero la realidad es que pasa frío. Así que vamos a convertirlo en un personaje bíblico. Para ello, estiro la plastelina. Rodeo con el cuerpo. Con una falda que será luego la túnica. La rodeo. Bien rodeada. Uno al resto del cuerpo. Por eso será una túnica. Y aquí lo tenemos. Ya tenemos un brazo. Ahora tenemos el otro. El otro brazo. Y aquí lo tenemos completo. Ahora le faltarían las sandalias. Le ponemos por debajo. Les ponemos la sandalia. Así creo que sí. Son mi medida. Ahora podré dar una vuelta. Le hacemos la cara. Le ponemos los ojos. Por fin puedo ver. Y le dibujamos una boca. Ahora sí que estoy contento. Y que no se te olvide la nariz. Luego viene el turno de las cejas. Aquí lo tenemos, con cejas. Al calvito. Ahora toca el pelo. Le vamos poniendo por tramos. Como lo veis aquí. Cambiamos la posición de los brazos. Los movemos un poquito. Teniendo el palillo. Y... Uy, que le vamos a poner bigote a este Jesús. Y barba, por supuesto. Ahora podemos ir a la peluquería. Que hay que peinarlo. También le podemos poner este cinturón. Que le sienta muy bien. Y finalmente le ponemos la jota. Para que todo el mundo tenga claro. Quien es este muñeco. Sencillamente agradecer a Tony la cesión de las imágenes. Un saludo. Que le elenco. Gracias.